...al conjunto local Mizopex contra Alcona Avenida, el conjunto salmantino que busca finiquitar lo que es la eliminatoria esta tarde en tierras húngaras y acceder en lo que sería un hito histórico a la Final Four femenina. A tan solo un pasito de ello está el conjunto que dirige José Ignacio Hernández. Ahí vemos ya ambas formaciones realizando el pertinente calentamiento, la tradicional rueda Jorge Riesco, buenas tardes. Hola José Ángel, buenas tardes. Con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y sobre todo con cierta ansiedad también, porque dé comienzo el choque. Ya tenemos todas las ganas de que dé comienzo este partido y de que acabe cuanto antes esto. De que Avenida caminera por la vía rápida el pase por primera vez en su historia, como tú has dicho, a esa Final Four. Pero no lo va a tener nada sencillo el conjunto salmantino, ya que a pesar de vencer aquí en el primer partido en el pabellón de Bisburg por un marcador bastante abultado, 85 a 63, pues las cosas en pecs van a ser muy distintas. Y aquí en Salamanca dijimos que el armatilaje podría estar más del lado salmantino debido a que cuando juega fuera de casa el armatilaje con pecs juega un poquito más, ya que usan ese estilo de juego, esa defensa al borde de la legalidad, pues cuando juegan en su propia cancha los árbitros son un poquito más permisivos y es donde hasta el momento han demostrado mayor fortaleza las húbaras esta temporada, ya que tan solo han perdido dos encuentros en toda la competición, en lo que va de campaña. Uno perdieron frente a Euroleasing, el otro equipo húngaro, que se encuentra en la máxima competición continental, en esta Euroliga, y el otro encuentro fue precisamente en esta competición europea, donde cayeron por 65 a 66 frente al Bisla de Crácter. Ahí vemos precisamente el banquillo del conjunto salmantino, el banquillo al frente del cual se encuentra José Ignacio Hernández, imágenes también del conjunto húngaro y de los tres colegiados. Todo preparado, todo a punto para que dé comienzo este partido, que queremos sea el primer paso de una grandísima temporada, una temporada inolvidable, aunque lógicamente por lo que han hecho ya las jugadoras de José Ignacio Hernández, ya tiene que resultar inolvidable y tiene que figurar con letras de oro en los anales de la historia. Están sonando los signos ahora mismo. Están sonando los signos ahora mismo. ...en representación, un reconocimiento también, un poco en homenaje al conjunto local, el Mizopex. Como anécdotas, pues leíamos de los compañeros desplazados de la prensa que este pabellón no tiene capacidad para ello, pero han logrado vender hasta 4.000 entradas, o sea que al igual que Wiesburg, será un auténtico infierno para las jugadoras de José Ignacio Hernández, como fue el pabellón de Wiesburg para las de Mizopex. El pequeño Wiesburg, podríamos llamar a este como el de Belgrados, el pequeño maracán. Bueno, este tampoco es tan pequeño, son en torno a 2.500 aficionados, y al pabellón de Wiesburg le poníamos esa afluencia de 3.000, cuando la gente no está incluso de pie en la zona de las tribunas y la preferencia. También en los fondos tendría un aforo en torno a los 500 aficionados menos. Hablábamos antes de ese himno que sonaba, y para ello suponemos que a Mizopex ha tenido que pedir permiso a FIBA, porque en los partidos internacionales en los que no juegan selecciones hay que hacerlo así para que suene el himno de al menos uno de los dos equipos que están disputando el partido. ¿Así sucedió aquí la primera vez que se enfrentó Perfumerías Avenida a Esparta? En la Eurocap, en aquellas semifinales de la Eurocap, en la cual la avenida cayó eliminada, para darle un poquito más de bombo al partido, se pedía esa interpretación del himno nacional. Y ya estamos viendo ahí el que va a ser el equipo que esperemos nos haga soñar en la tarde de hoy con ese pase a la Final Four. Ahí vemos la plantilla del conjunto salmantino. La sorpresa es la ausencia de Gunta Vasco en el quinteto inicial. Eso es, y ahí estamos viendo ya también las jugadoras del conjunto húngaro cuando se va a dar por iniciado este partido con primer balón para Avenida. Ahí está Silvia Domínguez. Recordemos, Silvia Domínguez con Anke de Montt, con Issa Sánchez, Lecoe, Willingan y Michel Snow. Es el quinteto inicial que ha puesto en liza el técnico José Ignacio Hernández para afrontar lo que es este segundo partido, como decimos, de los cuartos de final de la Euroliga. Ni menos que por parte del conjunto visitante, pues está Iván Gí, ahí la vemos en cancha con Oldi, Raksan Gí, Kelly Masante y Ana Batya. Es el quinteto inicial que pone en liza el conjunto local, el técnico de Mizopéx. Anotó Mizopéx la primera canasta, 2-0, por tanto, para el conjunto local, ahí vemos ese empujón de Ana Batya. Ya decíamos que será clave, porque probablemente, donde se forjó también el triunfo de Avenida, pues fue en esos primeros 5 minutos donde no le pasaron ni una de las faltas que cometió Mizopéx aquí en Bisp. Ni a Ana Batya, que se puso con el 2 enseguida, ni también a esa jugadora que sube ahora la pelota, como es Iván Gí, anotaba la primera canasta de su equipo. Y ahora qué gran asistencia sobre Raksan Gí. Primeros dos puntos de la jugadora alemana de Mizopéx, que consigue ya una ventaja de 4 puntos. Hay que anotar, hay que anotar para que esto no se venga abajo, para que el conjunto salmantino saque adelante, no pierda la cara lo que es el partido. Y ahí veíamos ya la primera falta del encuentro que comienza, pues como lo hizo el de hace apenas unos días en el pabellón de Pittsburgh, con falta de Iván Gí. Primera efectivamente, y el lanzamiento ahora de Anke, recortando diferencias para el conjunto salmantino. 4-2, la posesión para Mizopéx. Juega precisamente por medio de Ana Batya, corta Iván Gí, el lanzamiento casi a lo pasado. Cuatro puntitos para ella. Está claro que esta grandísima jugadora va a asumir el mando de las operaciones de su equipo, va a tirar del carro, aunque las nuestras, como estamos viendo, no se van a amedrentar. Y va a ser muy importante hoy también el duelo, no solo de bases entre Silvia Domínguez e Iván Gí, sino que también vamos a ver en la pintura, en el partido de Salamanca, el partido disputó hace unos días, Nicololdi en la primera parte del mismo, se comió a Michelle Snow, pero en la segunda, José Ignacio Hernández vio muy bien, leyó muy bien el partido, e hizo que fuera Leco Willingham la que se emparejara con Nicololdi, la dejó completamente seca, y eso también hizo que Avenida realizara el gran partido que hizo. Quería montar la contra ahora el conjunto salmantino, no lo consiguió después del triple de Raksanji, intenta el suyo y lo consigue Anke, vamos a ver si se lo dan los colegiados, de tres la canasta para el conjunto salmantino, no, al final, sí, le han dado de tres. Le han dado de tres, ese triple primero de Angemon, ya vimos aquí cómo resurgió, después de haber tenido un par de partidos un poquito más flojos en la Liga Española, y ya volvimos a ver en ese encuentro, aquí disputado en el pabellón de Pittsburgh, que está al 100%. Lanzó a Navas, ya se quedó corto, pero ahí estuvo Kelly Masante para enmendar el error de su compañera, y conseguir dos nuevos puntos, que situarán el marcador en 11-7 para el conjunto salmantino, a falta como ven de siete minutos para la conclusión del primer cuarto, el triple de Lecoe Willingham, cinco puntitos para ella, otros cinco para Ange, son diez los que tiene ya el conjunto salmantino, no le quiere perder la cara al partido, de momento van bien las cosas para las de José Ignacio Hernández, aunque juega ahora Mizo Pex, Nicole enviando hacia el otro lado para Kelly Masante, se levanta Kelly Masante, no entra el rebote para Michel, rebote para el Cuna Avenida, juega ya la norteamericana buscando a Isa Sánchez. Y ya dijo José Ignacio Hernández, es muy importante el arranque, el inicio del partido, no hay que perderle la cara, al encuentro desde el primer minuto, y parece que Avenida ha salido con esa intención, con las ganas de que Mizo Pex no se vaya en el marcador, durante estos primeros compases del primer cuarto, de momento a base de triples, con Ange de Monico, de Toledo Willingham lo está consiguiendo. posesión para el conjunto local, ahí está Ibanji encontrando a Nicole Badja, Badja con Raksanji, viene a pedir Nicole Oldi, posteando ahí con Michel Snow, llegaba la ayuda de Ange, Raksanji, se le cae el balón a Nicole Oldi, la estoy viendo torpe, torpe en el día de hoy, es la segunda vez que le sucede, ¿eh? Pues de momento, sí, está un poquito desaparecida Nicole Oldi, en el encuentro de hoy, pero no hay que darla por muerta, porque si vemos sus números en estos partidos de Euroliga, la verdad es que han sido muy, muy buenos, promediando más de 16 puntos por encuentro, en los tres encuentros de Euroliga, que ha disputado aquí, esta temporada, en Mizo Pex. Aquí se fue con 21, de Salamanga. Juega ahora el conjunto de perfumería, esa avenida de lanzamiento, que se sale prácticamente de dentro, rebote, que vuelve a quedarse, no obstante el conjunto de José Ignacio Hernández, otros 24 segundos de posesión, para las almantinas, ahí está Silvia, buscando a Snow Canasta, de Michelle Snow. Gran asistencia ahí, de Silvia Domínguez, sobre Michelle Snow, cómo se le va a la norteamericana, por encima de sus pares, ahí en la pintura, a ver si Michelle Snow, está tan fina, como estuvo en el partido disputado, aquí en Bistro. Ahí está trabajando Nicole Oldi, saca fuera de nuevo, para que el imasante, vuela el triple, no entra, el rebote, que se lo queda, el conjunto salmantino, la bola ya para Anke de Món, Anke de Món, busca en la esquina, el lanzamiento de Silvia, vuelve, que pena, que pena, que se salió, se salió de dentro, ese lanzamiento de tres, de Silvia Domínguez, hubiera sido la puntilla, para poder, conseguir una, pequeña diferencia, en el marcador, que ahora estaban ahí, luchando, el eco, en el campo, con la pareja, en la pintura, con Ana Badia, y que pena, que no pudo atrapar, esa pelota, porque Badia, no suele fallar, en esas ocasiones, ahí tan sola, debajo del aro, y esta vez, pues falló, pero al menos, capturó, el rebote, para poder, ser el jugador. Balón que juega ya, el conjunto local, ha entrado, Silvia Toro, que en cancha, recupera Alcón, Avenida, corre ya, Anquedemón, Anquedemón, pasa, y el lanzamiento, de Isa, se salda con canasta, dos puntos, los dos primeros, y la primera vez que Avenida, se pone por delante, 11-8. A 12 en el marcador, uno arriba para el conjunto, Salmantino, que ha conseguido, a base de trabajo, a base de una buena defensa, y también con suerte, en los tiros de 6-25, ponerse por delante, por primera vez en el marcador. Vamos a ver que hay falta ahora, de Michelle Snow, primera, vaya cara, se le ha quedado a Michelle Snow, vamos a ver repetida, hay esa acción, de Oldie sobre Michelle Snow, que no da la sensación, de que lo separe del cuerpo, ha sido un poquito, un poquito excesiva, también esa falta, pero bueno, dejémoslo así, que piten igual, pero para los dos bandos. Eso es, el lanzamiento de Ivangie, no entra, rebote que se queda, de nuevo Alcón, Avenida, ahí está, la bola ya, para el conjunto, Salmantino, que está venciendo de 13, 11, 14, es la máxima diferencia, que ha tenido el conjunto, Salmantino, en ataque. de Isa Sánchez, que se llevó por delante, a Ivangie en esa acción, y es la primera de Isa, vamos a verla repetida, la lleva por delante, a la base húngara, primera falta de Isa Sánchez, ahora se retira Ivangie, y otra que lleva a Michelle Snow, y por el parte del conjunto húngaro, tan solo Ivangie, lleva una falta, en este primer cuarto, ¿qué diferencia hay, con respecto a lo que vimos aquí, en Pittsburgh, cuando a estas alturas del partido, yo creo que Mizopek, se ha llevado por lo menos, seis faltas. 3,40, para la conclusión, del primer cuarto, venciendo Alcona, venida de 3, la bola a la esquina, atención, ahí está Nicololdi, que entra en la pintura, vamos a ver pasos, pasos de Oldi, está un poquito torpe hoy Nicololdi, yo no sé si es que le teme un poquito a Michelle Snow, no sé si será por lo bien que están haciendo los Michelle Snow y Leco Willingham, o porque ella no está dentro del partido, tiene la cabeza fuera del mismo, vamos a ver a medida que avancen los minutos, si se trata de una cosa, o se trata de la otra. Juega Isa para Alcona, venida, deja horas para Leco, le cayeron encima, será 2 más 1, vamos a ver, es lo que estaba reclamando Michelle Snow, y bien reclamado porque ha habido falda, vamos a ver ahí la acción de Leco Willingham, qué bien, cómo se frenó, dejó la parte de la cadera hacia atrás, y ahí Nicololdi se la llevó por delante, y habrá tiro libre adicional para la estadounidense, que qué gran partido, no en ataque, pero sin defensa, que lo hizo aquí en el pabellón de Vichu. Bueno, pues canasta de Lecoe, que suma ya 8 puntitos, el marcador 11, 17, 6 arriba, para el conjunto de José Ignacio Hernández, cuando ha entrado en cancha, Brock McQueenham, para el conjunto húngaro, juega Torov, Torov que ve pasillo, se animó a entrar, hay falta de Isa, será la segunda, segunda de Isa Sánchez, en lo que es la tercera falta. Estamos viéndola, pues yo creo que él metió la mano Willingham, le apuntamos a Willingham, que es la que levanta la mano, primera de Leco Willingham, la acción a tiempo real, había algún problema para diferenciar, de quién había sido, pero ahora está claro que fue de la Estadounidense. Primer lanzamiento, convertido por Silvia Torov, segundo lanzamiento, que también entra, sus dos primeros puntitos, 13, 17, continúa mandando a Alcona Avenida, quiere correr, aunque quiere salir de la presión, conectó ahora con Silvia, ahí está, menos de tres minutos para la conclusión del primer cuarto, la bola para Lecoe, dentro de la pintura, trabaja Lecoe, canasta, de Lecoe Willingham, se va a los 10, 13, 10, y 7 ahora mismo, para el conjunto salmantino, porque no habían subido esos dos, que suben de Lecoe ya, y la diferencia es de 6. Y muy importante continuar defendiendo, como lo está haciendo hasta ahora Avenida, no está dejando que la pintura sea una cancha favorable para el equipo húngaro, y estamos viendo como todas sus jugadoras, pues tienen que lanzar desde fuera, como en este lanzamiento que ha realizado ahora Madsante, que no se ha atrevido a intimidar a Michelle Snow. Bastante más repartidos los puntos en el conjunto húngaro, el lanzamiento muy forzado ahora de Silvia, no consiguió anotar la bola que se la queda, el conjunto local que se la queda Mizzopex, ahí está Oldi, jugando con Silvia Torok, Silvia Torok se fue un poquito para ordenar a sus compañeras, la bola que le llega a Quinan, Masante, Masante quiere penetrar, saca fuera, dobla, el lanzamiento, y el triple, de Sarov, triple de Nicolés Sarov. Sus tres primeros puntos en el día de hoy, y bueno, todavía continúa por delante en el marcador Avenida, tiene la posesión, y puede volver a poner tierra por delante. Ahí está, trata de hacerlo ahora, el conjunto salmantino a través de Anke, le llegaron a... No quiso entrar el balón, qué lástima, porque tenía un pasillo tremendo, tenía un pasillo tremendo ahí Anke de Mont, el balance defensivo en esta ocasión, del Mizzopex, no fue bueno, y tenía un gran pasillo por delante, qué lástima, que no puedo anotar, aunque menos mal, Avenida consiguió recuperar la posesión del balón. Ahí Baiza saca afuera para el lanzamiento de Snow, dos nuevos puntos para la norteamericana, son ya cuatro. Y desde ahí no falla Michelle, ese tirito de media distancia en suspensión, que tanto le gusta a ella, es su preferido. Impalible efectivamente la norteamericana, jugando ahora Mizzopex, la bola para Toro, que Silvia Toro que deja para Nicololdi, se sale prácticamente de dentro, nos alegramos por ello, y la bola ya es para Perfumerías Avenida. Ahí está, jugando ahora las de José Ignacio Hernández, Isa, Isa que se anima a entrar, ahí falta, falta Madsante, que se encara con Isa Sánchez. Yo no sé si es que trata de intimidarla, saliendo del temperamento. La falta de la acción, la falta de Clara, y ahora un pequeño empujón ahí de Madsante, y bueno, pues el cambio que se produce ya, en el equipo húngaro, Madsante que sigue hablando con el colegiado, no lo ha debido ver nada claro, esa última acción, pero la pelota va a ser para Avenida, falta de 35 segundos, para el final de este primer cuarto, y con tres arriba para el equipo charro. Disculpaba también a Isa Sánchez, con Kelly Madsante, 35 segundos, como decimos, un balón para Alcona Avenida, vamos a ver que parece que Lecoe, tiene algunos problemas con el vendaje, que tiene su muñeca izquierda. La cosa no va a mayores, pone balón en juego el conjunto salmantino, ahí está Mar Rovira, ha guardado José Ignacio Hernández, en estos últimos instantes a Silvia Domínguez, bola que le llega a Michel Snow, trabaja Michel, el lanzamiento muy forzado, no entra rebote, que se queda Batya, quiere correr ahora el conjunto húngaro, Kelly Madsante, se frena, jugando la bola ahí, hay Bungie, que ha regresado a cancha, Batya. También vemos cómo está en estos últimos segundos, desde este primer cuarto, Guntabasco. El lanzamiento y la canasta ahora de Ana Batya, 2-1, 2 puntos, 20-21, la última posesión para el conjunto salmantino, lanzó muy forzado, y a lo mejor ahí podían haber señalado algo, pero esta vez no han señalado nada, concluyó el primer cuarto, con la victoria muy apurada, del conjunto salmantino, pero por lo menos se va venciendo de uno, Halcón Avenida. 20-21 ha sido el resultado, al término del primer cuarto, cuando estábamos viendo repetida, lo que había sido ese rey firrafe, esa acción, que habían protagonizado Kelly Madsante, e Issa Sánchez. Lo cierto es que, aparte de este tipo de anécdotas, las cosas se han comenzado bien, para el conjunto de José Ignacio Hernández, ha sabido aguantar el equipo, y sobre todo, ha sabido meterse en el ambiente, duro, de presión, que sin duda alguna ha preparado también el conjunto húngaro, que hizo Pex. Y aunque hasta el momento, lo hemos visto demasiado, esa defensa, ese estilo de juego, tan al borde de la legalidad, que emplea habitualmente Mito Pex, los árbitros de este momento, pues han pasado desapercibidos, porque tres faltas, tan solo para Halcón Avenida, en este primer cuarto, y dos para el equipo húngaro, no ha sido excesivamente duro, en cuanto a falta se refiere, este primer periodo, y como tú decías, se ha sabido adaptar, estupendamente, Halcón Avenida, a este ambiente tan infernal, que se esperaba, en el cabellón húngaro, y hasta el momento, pues van las cosas muy bien, porque, a pesar de que en ese primer partido, que disfrutaron hace ya un tiempo, en esta misma cancha, Avenida también, fue venciendo, al final de ese primer cuarto, y luego acabó cayendo, siempre está bien, empezar con vuelos, siempre es mejor, ir perdiendo, que ir ganando, perdón, que tener que remontar. Bueno, pues nos llega ahora mismo, lo que es la estadística, 63% en tiros de dos, el conjunto salmantino, un 50% en triples, ha notado dos de cuatro, y un 100% en tiros libres, el conjunto de José Ignacio Hernández, eso es en lo que se refiere, al Halcón Avenida, cuando ha comenzado ya, el segundo cuarto, se han disputado los primeros segundos, ya ha habido falta, de Isa Sánchez, sobre Sarok, el lanzamiento, que convierte Sarok, su cuarto punto, segundo tiro para ella, y empata el partido, Nicolet Sarok. El segundo no lo consigue anotar, el rebote que se lo queda, el conjunto salmantino, ahí está jugando más Rovira, para las de José Ignacio Hernández, bola para Gunta Vasco, ahí le arrebataron, le robaron la cartera, literalmente a Petra Estampalilla, juega nuevamente Mizzopex, por medio de Ana Batya, bola para Iván G, Quinnan, Quinnan que deja para Ana Batya, de nuevo Iván G, donde ella estaba Gunta Vasco, atención a Quinnan, forzó ahí la máquina, el rebote se lo quedaba a Petra, está un poquito blanda Petra, canasta ahora, del conjunto de Mizzopex, canasta de Quinnan, y habría que ver repetida esa acta, en la que le han robado la cartera, ahí a Petra Estampalilla, no sé yo si pudo haber o no, hay falta, la que sí ha habido, es la falta de Anke de Mon, estaba reclamando que no había tocado a Quinnan, pero yo creo que sí que tocaba a Norteamérica. Faya Quinnan, rebote Petra, encima ahora de Mar Rovira, Mar que saca para Anke, la bola a la esquina, juega ya el conjunto de José Ignacio Hernández, Anke de Mon, en torno a la línea de 6.25, juega ahora para Lecoe, lanzamiento de Petra, y falta de Quinnan, falta de Quinnan que será la primera. Y la primera también de Mizzopex, en este segundo cuarto, empate a uno también en lo que vienen siendo las faltas, en este segundo periodo, y habrá tiros libres para Petra Estampalilla, que puede volver a poner el empate en el marcado. Ahí está la jugadora croata, dos lanzamientos para ella, Petra Estampalilla, preparada para ejecutar el primero de los mismos, cayendo de dos ahora mismo el conjunto de José Ignacio Hernández, ahí está Petra, se dispone a lanzar el primero, no consiguió anotarlo, segundo tiro para Petra Estampalilla. Se ha salido un poquito descentrada, ese balón que perdía anteriormente, la canasta que no pudo conseguir, ahora falla su primer tiro libre, menos mal que con el segundo ha tenido un poquito más de fortuna. La jugadora croata, ella estuvo sensacional en el partido disputado aquí, en el encuentro de la primera fase, en la fase de grupos. Juega de nuevo el conjunto local por medio de Oldie, el lanzamiento de Oldie, la canasta de la norteamericana, que curiosamente es la primera que consigue Nicole Oldie. Y esperemos que esto no signifique el resurgir de Nicole Oldie, que hasta el momento había estado muy apagada, su equipo se ha mantenido en el partido sin su aportación, y eso pues es llamativo, siendo como es una de las mejores jugadoras que tiene este Mizzopex. Ahora se revolvía y Guntabasco, pero no consiguió anotar. El balón finalmente es de nuevo para Mizzopex. Ahí está jugando Kelly Masante, Kelly Masante para Ana Batya, a correr toca, Ana y falta sobre Ana Batya. De Petra está en palilla. La primera de Petra. Y la tercera de avenida, en este segundo cuarto. Bueno, pues de momento estamos viendo cómo Guntabasco está defendiendo muy bien, en la anterior acción en la que Guntabasco ha tenido que lanzar muy forzada. Quizás también lo ha hecho al límite de la legalidad, pero bueno, yo le hemos dicho, este ambiente que se vive aquí en este pabellón es propicio para que las jugadoras de PEC jueguen al ritmo que ellas saben, jueguen al límite de la legalidad, y los colegiados se lo permiten. Esto es la Euroliga, es lo que toca cuando se juega fuera de casa. Parece que se está fallando demasiado en este cuarto, en los tiros libres, algo que no había sucedido en el primero. Pero bueno, falló el primero, convirtió el segundo. Ana Batya, 26-22, cuatro arriba para el conjunto local. Trata de recortar diferencias, ahora que tiene posesión, Alcona venida, jugando por medio de Anke. Anke busca ahí a Michelle Snow, ha entrado en cancha en la norteamericana, trabajaba ahí sobre Oldie, metió la mano Raksanji, le ha sacado el balón, y habrá ahora posesión para las de José Ignacio Hernández. Saca ya Alcona venida, Gunta, Gunta que lanza un poquito forzado, ese balón, en última instancia lo impulsa Petra, está en palilla, dice el colegiado, en la posesión, para Misto Pex. Y hace falta que Gunta Vasco despierte, también ha estado un poquito desaparecida, en estos minutos que ha disputado, no salió, en el quinteto inicial, a lo mejor es que al no tener su maleta, porque fue la unidad que se perdió, en el aeropuerto de Budapest, pues está un poquito triste por eso, esperemos que no sea así, y que pronto despierte Gunta Vasco. Juega ahora Alcona venida, corre Silvia Domínguez, tiene que frenarse, en torno a la línea de 6.25, busca ahí a Petra, está en palilla, Petra trabaja en la zona, le vuelven a sacar el balón, a punto de robarle la cartera, estaba reclamando falta, no la conceden los colegiados, pero dicen que la última han tocado a Silvia Ivanchi, ella no se lo cree, yo creo que tampoco. Yo creo que fue más falta, que la última que se perdió a Ivanchi, vamos a ver repetida la acción, se lleva por delante a Petra, que no puede pasar bien la pelota, no puede enviarle el balón, hacia Silvia Domínguez, le ha faltado bastante clara. Le ha caído encima, pero bueno, juega de nuevo el conjunto salmantino, por medio de Gunta Vasco, falta ahora de Raksanji, que ya se dirigía inmediatamente, a dar la vuelta a rodear a su par, y a hacer la jugada que tanto le gusta, el pasar por debajo de la canasta, y conseguir una canasta, aro pasado. Con el balón en juego, el conjunto de José Ignacio Hernández, bola para Silvia Domínguez, corta Anke, Anke que viene a buscar balón, finalmente esta que llega a Gunta, y hay canasta de Gunta Vasco, sus dos primeros puntos, para recortar un poquito la diferencia, dejarla ahora mismo en dos puntos, 26-24, favorable a Mizopets. Parcial de 6-3 en estos primeros minutos, a diferencia del primer cuarto, la anotación en este segundo periodo, está siendo muy bajita, cuando ahora de nuevo hay falta de Gunta Vasco, también la anotación es baja, porque hay muchas más interrupciones en el juego, al final de ese primer cuarto, nos fuimos con dos faltas para Avenida, una tan solo para Pex, y en este, pues los colegiados ya están señalando más el contacto, No se le veía mal a cada día, por si no, yo creo que no, que no se le veía mal, aunque a lo mejor se le ha amalgado un poquito, con el lanzamiento de tres conseguido por Ivangie, que pone de nuevo tres arriba en el marcador a su equipo, yo creo que hay un error, ahora sí, cinco arriba, atención, se sale prácticamente ese lanzamiento de Anke, bola para Mizopets, buscaba Navarra, ya roba de nuevo el conjunto salmantino, bola para Anke de Món, ahí está la jugadora belga, Anke que deja para Michelle Snow, bueno el lanzamiento de Michelle Snow, se ha llevado el tapón de Nicole Oldi, aún así salvó fuera, Anke, Anke estaba pidiendo falta, bueno ha habido falta triple, de Kelly Massante, pero Massante fue la primera, y se la han señalado allá, vamos a ver ese tapón que se ha llevado Michelle Snow, tremendo, yo creo que está picada a Oldi, está picada a Oldi, porque también se llevó un taponcito bastante curioso, aquí en el partido de Pittsburgh, de parte de Leco de Willingham, y hoy seguramente querrá sacarse esa espinita, que le produjo la gran defensa de la estadounidense. Pon el balón en juego ya, el conjunto salmantino, bola para Lecoe, Silvia, Silvia que se va ahora por la izquierda, busca ahí a Michelle Snow, a punto de perder ante Ibanji, hay falta de Ibanji, y canasta de Michelle Snow, vamos a ver si la conceden. No sabemos si la concederán o no, a lo mejor yo creo que no, así sí la han concedido, sí la han concedido, ha subido al marcador, y Ibanji que está completamente fuera de sí, es una falta muy clara, está reclamando de un codazo ahí al girarse, es una falta clara la de Ibanji, y ya son varias las que está reclamando, y que son bastante claras. Está absolutamente acelerada, Dalma Ibanji, que el lanzamiento de Michelle Snow, y siete puntitos ya para Michelle Snow, si no me fallan las cuentas. Exacto, siete tengo yo también, 29-27, dos abajo al buen avenida, el triple de Ibanji, triple, de Dalma Ibanji, a ver si siguen cometiendo faltas, y se va al banquillo antes de tiempo, como pasó aquí en béisbol, porque hasta el momento está siendo la máxima notadora de su equipo. Ahí trabajaba Lecoe, hay falta, y vaya jugadón, vaya jugadón de Lecoe Willingham, que ha vuelto a sacar una nueva falta, tendrá tiro libre adicional, y es la primera, de Nicolet Sarov, y ya está en cuatro, Mizo Pex en este segundo cuarto. Va a lanzar, ahí está el adicional, Lecoe Willingham, convierte Lecoe, que se vaya a los 13 puntos, y que vuelva a recortar la diferencia, dejando en dos, la que tiene Alcona Venida con Mizo Pex, cuando llegamos al ecuador del segundo cuarto, también bastante más lento de juego, ¿verdad? Más ralentizado, está durando más que el primero. Bueno, pues ahora, otro triple, esta vez de Ana Batya, a las jugadas de 2 más 1 de Avenida, contesta Mizo Pex, con tiros desde fuera, está teniendo suerte también, porque las tres últimas acciones, ha conseguido anotar desde 6'25, esperemos que no dure durante todo el partido. No obstante, el partido está ahí, el partido está ahí. Sensacional, Lecoe Willingham, como él está ganando una y otra vez la posición, a su par, ahí en la pintura, si hizo un partido excepcional, aquí en el pabellón de Biesburg, en defensa, hoy también lo está haciendo, pero un ataque está sensacional, ya son 15 los puntos que lleva, la mitad de los puntos de su equipo. Doblaba ahora, y falta de Silvia Domínguez. Sí, falta de Silvia, al menos es lo que nos señala la realización húngara, vamos a ver repetida esa acción, intenta frenar ahí a Sarok, y habrá tiros libres, porque ya ha entrado el equipo salmantino en bordo. Anota el primer tiro libre, Nicolet Sarok. Segundo lanzamiento. Ahí estamos viendo las estadísticas de esta jugadora. El segundo que se sale, el rebote que se lo queda al conjunto de José Ignacio Hernández. Cayendo de cuatro ahora mismo. Alcona venida, falta de cuatro y medio, para la conclusión de este segundo cuarto, para llegar al descanso. Bola que recibe Michel. Juega para Lecoe, sigue trabajando Lecoe, reclamaba falta, pero no se la cobran a Navatja en esta ocasión. Atacaba Navatja a la canasta. Pudo haber en ataque, ahí incluso de Navatja. Eso no lo van a señalar nunca. Ahí está la cara de José Ignacio Hernández, que no podía ver, como antes no había falta sobre Willingham, y ahora tampoco la quitaban en ataque de Navatja. Pero bueno, estamos en Hungría, no estamos en Béisbol. La verdad es que sí, y se está notando, se está notando por momentos, en estos instantes, en el arbitraje. Juega el conjunto húngaro, Mizzopex. Ahí está Iván Jig, buscando a, creo que se trata de Navatja. Se la devolvió a Nicolón Dí. Ahí, Michel Snow, vaya piedra que acaba de lanzar, desde fuera Iván Jig, pero es que se acababa el tiempo, y había que efectuar un lanzamiento. Al final, lo hizo fuera de tiempo. Al final estaba ya fuera, y menuda piedra que sacó. Vemos como ahora José Ignacio mueve el banquillo, le da un poquito de descanso a Silvia Domínguez, y entra Marro. También hay relevo en el conjunto húngaro, como vemos, ha entrado Silvia Toro. Aprovechando José Ignacio, que sale Iván Jig, pues le da unos poquitos de minutos a Marro Vira, para que se oxigene un poquito Silvia Domínguez. Ahí está precisamente Marro Vira, busca Lecoe, Lecoe con Anke, viene a cortar a Igunta, finalmente aparece nuevamente Lecoe, le sacaba fuera, ni para Gunta ni para Mar. El balón que se pierde por la banda, favorable al conjunto húngaro, Anizopech. Yo creo que José Ignacio está insistiendo en trabajar sobre Lecoe Willingham, porque está recibiendo buenos balones, pero bueno, también la mala suerte, un balón que intenta sacar fuera Lecoe, pues ahora se marcha por línea de banda, la anterior que no le pitaron la falta, pero yo creo que Avenida está bien metida en el partido, y con esos cuatro puntos abajo que ahora marca el marcador, pues puede hacer algo bueno aquí en PES. Bueno, pues escuchamos anteriormente a José Ignacio Hernández, al que apenas nos han dejado escuchar, estamos viendo una de las últimas jugadas, la entrada de Nicol, que se saldó con canasta para el conjunto húngaro, y que hasta el momento, bueno, pues está viendo como el marcador le es favorable, a falta de tres minutos, 27 segundos, como aprecian, por cuatro puntos, cuatro arriba para Mizo Pex, aunque, después de lo que preveíamos, o de lo que pensábamos que iba a ser también, el fortín de Pex, tampoco está el partido tan mal, ¿no? Cuatro puntos son recuperables en cualquier momento, y queda todo un mundo por delante. Lo que hay que hacer es no permitir que Pex adquiera una mayor ventaja, coja hueco en el marcador, porque así cuando ha crecido por su público, se va a venir arriba. El lanzamiento que no entra, el rebote que se lo queda, Michelle Snow para el conjunto somatino, hay falta de Batya, primera, si no me equivoco, ¿o es la segunda? Primera, primera de Andrea Batya. Primera de Andrea Batya. Sin discusión, yo creo, ella misma incluso se arrepiente de la acción. Y era la quinta, también habrá bonus ya para la avenida, y tiros libres para Michelle Snow. La norteamericana que se sitúa ya en la línea de tiros libres, y mientras tanto regresa a cancha ese jugador aquí en la santa, en las filas de Mito Pex. Ahí va Michelle Snow con el primer lanzamiento, que al final consigue anotar, sufriendo, pero termina dentro ese balón. Llevará hoy también Michelle Snow en las zapatillas el lema, ese lema ya que se ha hecho famoso en todo el mundo, el Yes We Can. Probablemente no. Convirtió también el segundo, nueve puntos para ella, la diferencia ya es menor, 36-34, dos arriba Mito Pex, dos abajo, Alcona venida, tres minutos para llegar al descanso. Juega Mito Pex. La bola que le llegaba ahí a Metsaros, Oldi, Metsaros nuevamente trabajando ahí con la norteamericana, lanza Oldi muy forzado, rebote que se queda Alcona venida, que se queda más Rovira, hay que correr. No salía inicialmente más Rovira, vamos a ver qué han señalado. Dobles, puede ser más Rovira, y bastante claro. Hemos venido, pero es que se ha entretenido demasiado, yo creo que no tenía claro ahí, a quién darle el balón, o no sé qué es lo que ha pensado el más Rovira. Juega posesión ahora para el conjunto local, para Mizzopex. Recibiendo Metsaros, Torok, Silvia Torok aprovechando la pantalla ahí de Nicol Oldi, demasiado forzado, no obstante la bandeja, balón para el conjunto salmantino, ahí juega más Rovira, bola para Anke, Anke esperando a que llegue Gunta, que llegue Michelle Snow, el balón para Lecoe, Lecoe que saca fuera, pasos de Lecoe. Muy forzada también esa pelota por abajo, de Gunta hacia Lecoe Willingham, a ver si le da un poquito más cómoda, para que la norteamericana hubiera llegado ese balón, es que mira que... Daba la sensación de que estaba pidiendo que le había empujado Batya, a la hora de... Sí, también había metido el brazo, en esa acción. Lo hemos dicho, estamos en Hungría, estamos en Pex, no estamos en Bixburg, y aquí el arbitraje es bastante más benevolente de lo que fue hace apenas un par de días en Salam. Juega Mizzopex, por medio de Silvia, Torok, Silvia que dejaba ese balón, al final la última en tocar, creo que ha sido Anke de Mons. Sí, llegaba por detrás la belga, muy atenta al pase que buscaba Torok, hacia Quinan, y todavía tendrá posesión el equipo búngaro. Pone ya el balón en juego, Mizzopex, bola para Silvia Torok, Silvia Torok quiere entrar, lanza muy forzado, no entra el rebote, que se lo queda Alcona, venida, juega Mar Rovira para el conjunto salmantino, ahí está Mar Rovira, Mar buscando a Lecoe, tres jugadoras prácticamente encima de Lecoe, ahí va Mar Rovira, se anima a lanzar, balón que no entra, el rebote se lo queda a Quinan, y parecía una internada, una entrada, hasta cierto punto fácil, la de Mar Rovira. Era fácil porque le habían aclarado la zona, a Mar Rovira tenía hueco para pasar, pero bueno, cuando no quiere entrar la pelota, no quiere entrar, como ahora le ha pasado, en ese lanzamiento a Machanti. El rebote se lo ha quedado, Mizopeks, uno y medio, menos aún, para la conclusión de este segundo cuarto, balón que tiene en su poder el conjunto húngaro, Silvia Torok, Silvia Torok espera, encuentra ahí a Quinan, Batya es de tres, triple, de Batya, es el segundo. Para Batya, tengo yo aquí apuntados para ella, y el segundo, para la jugadora húngara, y entramos ya en el último minuto, de este segundo cuarto, a ver si Avenida puede recortar diferencias, que ahora cae por cinco. Ahí está Anke de Montt, Anke de Montt que se frena, se levanta, y anota. Canastón de Anke de Montt, no se lo pensó dos veces la belga, y anotó una nueva canasta, ya son diez los puntos que lleva la jugadora belga, cuando ahora vemos que hay tiempo muerto en pista, suponemos que es solicitado por el banquillo local, por el banquillo de Akosputsi, para intentar rever esta última posesión que le quedará a su equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vemos el banquillo húngaro, con su técnico dando las últimas instrucciones, para afrontar lo que son estos 50 segundos, hubo canasta del conjunto salmantino, la posesión será para Mizopex, pero como mínimo le va a quedar una posesión, Alcona Venida, antes de llegar al descanso. Ya estamos viendo algunos de los lanzamientos de tres, que ha conseguido Mizopex en este segundo cuarto, está metido en el partido el equipo húngaro, gracias a esos lanzamientos de la línea de 6-25, está teniendo mucho, mucho acierto, y a no ser que ocurra una desgracia para la avenida, este acierto no se va a mantener durante todo el partido, hay que seguir trabajando bien como lo ha venido haciendo el equipo charro en los últimos minutos, y esperar que la fortuna también se decante un poquito de su lado, con los fallos, que alguna vez tendrán que venir desde la línea de 6-25 para el equipo húngaro. Atención al lanzamiento ahora de Quinan, se quedó cortísimo, Kelly Masante recogió ese balón, y anotó dos nuevos puntos para su equipo, que abren nuevamente la brecha ahora mismo, a favor de Mizopex, 41-36, juega el conjunto de José Ignacio Hernández, quemando los últimos instantes de este segundo cuarto, ahí va Anke que se anima, Anke que sacó fuera, ahí va Anke y el triple, triple de Gunta Vasco prácticamente para finalizar, el segundo cuarto que nos deja un marcador de 49-31, favorable a Mizopex, 41-39 José Ignacio, 41-39, está bastante mejor que el 49-31, favorable como decimos a Mizopex, se va venciendo de dos ahora el conjunto húngaro, por lo tanto ha recuperado tres puntitos, caía de uno al término del primer cuarto, vence ahora de dos, tres puntos, es la diferencia que ha habido entre el primero y el segundo, pero en cualquier caso está bien, está bien los dos primeros cuartos. Las cosas van por el camino que suponíamos, Mizopex no se ha marchado en el marcador, Avenida continúa trabajando bien, tan solo el acierto desde la línea de tres del conjunto húngaro, está haciendo que vaya por delante en el marcador, al final de estos dos primeros cuartos, y esperemos que en la segunda mitad, pues haya más fortuna para Avenida, que las húngaras fallen un poquito más, que tengan la mirilla un poquito desvía. Pues enseguida volvemos con esa segunda mitad, tercer y último cuarto. De nuevo con todos ustedes en este partido, que estamos presenciando aquí en Televisión Salamanca, con motivo de los cuartos de final de la Euroliga Femenina, segundo encuentro, recordemos que Perfumerías Avenida venció en Wiesburg, el pasado martes 85-63, y que ahora mismo está cayendo de dos, 41-39, después de que el conjunto de José Ignacio Hernández, se fuera ganando de un punto, 20-21 al término del primer cuarto, pero el parcial de 21-18 en el segundo, coloca por delante a ese conjunto. Mizopex al conjunto local, aunque no obstante, el partido no pinta mal para las almantinas, lo tienen ahí, da la sensación de que en cualquier momento, un apretón, un arreón, le pueden dar la vuelta al mismo, de hecho, ya lo han conseguido, ya han llegado a tener hasta 6 puntos por delante, a lo largo de este partido, así que, ¿por qué no volver a conseguirlo, y finiquitar la eliminatoria por un 2-0, ¿verdad, Jorge? Pues sí, es lo que quiere el equipo Charro, no quiere tener que volver a Wiesburg, a pesar del gran ambiente que se vive en el pabellón salmantino, cuanto antes se deje solucionada la eliminatoria, muchísimo mejor, y ya lo hemos dicho, si en ese segundo periodo, en ese tercer y cuarto, cuarto, el equipo húngaro no tiene la efectividad, que ha mostrado durante toda esta primera parte, la línea de tiros de tres, pues Avenida lo va a tener un poquito más fácil, porque al final de esos dos primeros cuartos, se ha ido con un 6 de 13, en tiros de tres puntos, el equipo dirigido por Akos Kuchy. Se ha acabado la posesión, tuvo que lanzar muy forzado, Buntabasco no consiguió anotar, en la primera posesión de este tercer cuarto, que ha sido para el conjunto de José Ignacio Hernández, juega ahora Mizopex, ordena Ibanji y Galasullas, ahí está, conectando ahora con Raksanji, a punto de robarle la bola, Buntabasco, mantiene no obstante la posesión, Mizopex, Ibanji, y de Nicololdi se la juega Ibanji, no anota, rebote que se queda el conjunto Salmantino, rebote para Gunta Vasco, largo, ahí está la letona del conjunto Salmantino, buscando a Michelle Snow, tratando de trabajar ahí en la pintura, y dos nuevos curros para la norteamericana, que son ya 11. 41 a 41, empata el partido Avenida, y esto que vuelve a empezar otra vez. Ahí está a punto de perder, el conjunto húngaro a punto de robar, el conjunto Salmantino, le faltó muy poquito, mete la mano ahora Michelle Snow, pues la última en tocar, y le va a quedar ya poquito tiempo, para culminar su posesión, al equipo de Akosputzi. Va a poner el balón en juego, Peli Masante, debajo la canasta, lo hace para Ibanji, el lanzamiento de Ibanji, se salió, la bola para el conjunto Salmantino, puede darle la vuelta ahora mismo, nuevamente al partido. Y ya lo habíamos dicho, en cuanto se salieran de dentro, en cuanto no quisieron entrar, las pelotas que se lanzaban, desde la línea de tres, este equipo, este equipo húngaro, este Mizo Pex, iba a sufrir bastante, y de momento, pues ahí lo estamos viendo, cuando ahora, hay falta de Ibanji, que es la que levantaba la mano, y va a ser la tercera de Ibanji, sí. Tercera de Ibanji, la verdad es que, bueno, pues ha sido resultado fundamental, con esos lanzamientos exteriores, al igual que otras jugadoras, Badja Masante. Máxima notadora, Ibanji, con 10 puntos, al término, de los dos primeros cuartos. Ahí está Isa, lanza, qué lástima, qué lástima, demasiado forzado, ese lanzamiento también, de Isa Sánchez, no se lo pensó dos veces, la sevillana, y de nuevo, pues ha venido a defendiendo, la posesión del equipo húngaro, a punto de recuperar ahí, un Tabasco. La bola finalmente para Nicol Oldi, trabaja Nicol, llegó la ayuda de Isa, perdón, y muy buena, porque esto permite recuperar la posesión, al conjunto de José Ignacio Hernández, ahí va Silvia, fuera para Gunta, Michel, levanta bola, y Michel, busca Lecoe, saca fuera para Gunta, Silvia, Silvia que quiere doblar, el galón que le llega a Michel Snow, y la canasta de la Norteamericana, 13 puntos para Michel Snow, 41, 43, se vuelve a poner por delante, el conjunto salmantino. A falta de 7, 33, para el final, de este tercer periodo, de momento, no ha conseguido anotar todavía, Mizo Pex, en lo que llevamos, de este tercer cuarto, de avenida, lleva cuatro puntitos, poquito a poco, sigue trabajando, el equipo charro, y ahí está, por delante, ya en el marcador, cuando vemos esa, segunda falta, de Lecoe Willingham, primera, de avenida, en este tercer cuarto. Juega ahora, Mizo Pex, Iván, que bien, roba el conjunto salmantino, vamos a ver, las pelotas para avenida, que han señalado, está pidiendo en ataque, Iván, pero, cuando menos, sería falta suya, las pelotas para avenida, fíjate como corrige, que va a ser en ataque, no, en ataque no, desde luego, ha sacado de, ha sacado de banda, el equipo salmantino, que era lo que había señalado, el colegiado, y de nuevo, posesión para avenida, que juega, para aumentar esa ventaja, otro empujón ahí, a Lecoe, que no señala, los colegiados, la bola para Mizo Pex, bien, buena defensa, la avenida, el equipo salmantino, se frena ahora, Michel Snow con Mundo, un 31, la bola para Silvia, cambia de ritmo, Silvia deja para Lecoe, lanza Lecoe, hay canasta, y habrá falta, vamos a ver si este va ya, no, de Raksanji, segunda de Raksanji, segunda de Mizo Pex, en este tercer cuarto, habíamos la falta muy clara, y que lista, que inteligente, el equipo William, que gran jugadora, ha fichado a avenida, esta temporada, con la norteamericana, que bien sabe leer los partidos, tanto en defensa, como en ataque, está siendo una de, las piezas fundamentales, de esta avenida, que puede llegar, a la final four, por primera vez en su historia, Lecoe, que suma ya, 18 puntos, en su casillero, 18 puntos, para la norteamericana, 41, 46, ahora mismo, para el conjunto salmantino, vuelve a ampliar diferencias, 0 a 7 de parcial, para la avenida, en este tercer cuarto, el lanzamiento triple, que no entra el rebote, que se lo queda, Michel Snow, pelea ahí, Michel Snow, con Nicolodi, con Batja, con todas, no quiso, que nadie le arrebatara, esa pelota, y vamos a ver, para quien es, la posesión, finalmente, parece que es para Pex, es para Pex, sacó, en este tercer cuarto, avenida, desde el centro, y habrá, balón para, Mizo Pex, pero, como luchó ahí, Michel Snow, esa pelota, lo estamos viendo de nuevo, primero con Batja, luego con, con Oldi, y no la soltó, estamos en Hungría, José Ángel, estamos en Hungría, y, y todo lo que, normalmente, sí, se considera falta, aquí, después de la lucha, aquí los árbitros, un poquito más permisivos, y avenida también, debería, de aprovechar esa situación, no anotó Batja, que le deja también, un recado a Michel Snow, en la pelea, por ese rebote, que se quedó la norteamericana, jugándole, para Gunta, Gunta que reclamaba falta, dice el policiado, que no ha habido, que no ha habido, y además, entrega la posesión a Mico Pex, es tremendo el tema, de los árbitros, es tremendo, una pena no poder ver, repetida, esa acción, con la raíz de Mujara, y el próximo, que es un tabasco, ha llevado un golpe, por parte de la defensa de Pex, pero bueno, es lo que nos toca, juega de nuevo, el conjunto húngaro, se hace un pequeño lío, entre ellas mismas, entre Torov y Batja, ahí está Silvia Torov, dejando para Kelly Masante, Kelly Masante, casi en la línea, de tiros libres, envía para Torov, lanzamiento fácil, y canasta, de Silvia Torov, cuatro puntitos, para ella, y qué pena, porque Avenida ha dejado perder, dos ocasiones, muy buenas, para haber anotado, cuatro puntos, la zona anterior, en la que no se señaló falta, y otra anterior, en la que no pudo anotar, el equipo Charo, una verdadera lástima, ese lanzamiento de Michelle Snow, también muy forzado, yo creo que, podía haberselo pensado, un poquito más, pero bueno, si tenía confianza, adelante, es lo que suele decir posignal, en esos estados, juega Mitopex, bola para el conjunto, un caro, ahí está Raxengi, Silvia Toro, veía Silvia Domínguez, Silvia Toro que se anima a entrar, se llevó por delante a Silvia Domínguez, no indicaron nada, lo que sí hay, es canasta de Silvia Toro, mata el partido, bueno, uno abajo, uno abajo, 45, 46, un bajo para Mitopex, uno arriba, para Alcona, Avenida, cruza ya, media cancha, Silvia Domínguez, para el conjunto, salmantino, ahí está Silvia y falta, bueno, está así la señaló, normal que el colegiado, a ver si vio falta, la primera de Toro, primera de Silvia Toro, y vemos como Agdemont, vuelve a la pista, también regresa Iván, y Petra estampalilla, va a poner el balón en juego, precisamente la jugadora belga, del conjunto, salmantino, Guafía buscando a Lecó, el robo de Ana Batja, y canasta, de Ana Batja, 11 puntos, vuelve a la mitad, ahora 47, 46, Mr. Peck, semimarcador, el primer marcador, de la ciudad, y tiene esa ventaja, de 4 puntos, Avenida, va a dejar escapar, de una manera, pues, y ahora, otra falta de Iván, que va por el camino, va bueno para venir, en este caso, porque ya lleva a 4, si no nos equivocamos, juega el conjunto salmantino, por medio de Silvia, Rony, Bola para Anke, Anke, Lecóe, está pidiendo Petra, continúa Lecóe, Lecóe, te estás petando demasiado, que termine perdiendo la bola, que se la queda Silvia, todo, busca ahí a Iván, y deja para aquel, lo de Sanca, y canasta, impresionante, y yo creo que José Ignacio, debería soltitar ya, un tiempo muerto, porque esas tres pérdidas, que no sé que va a llevar, lo que han hecho, mucho, mucho, baño a Avenida, y ahí está entiéndose, un marcador, cómodo, sin problemas, porque se veía, que un hijo Pech, no era capaz, de anotar con facilidad, y ahora se ha vuelto a ver, por detrás, en el marcador, sí, y ya tiene un asalto, el mismo problema, que le toque Willingham, solo que en vez, en la mano izquierda, en la derecha, y al final José Ignacio Hernández, sí que solicitó, ese tiempo muerto, ahí lo estamos viendo, aunque en esta ocasión, presenciamos, las indicaciones, del banquillo local, de Acosta, 4-12, para la inclusión, del tercer cuarto, cae ahora mismo, el conjunto salmantino, de tres puntos, que ha llegado a tener cinco arriba. Finalizó el tiempo muerto, la posesión ya para el conjunto salmantino, ahí está Petra, está en palilla, detrás jugando para Silvia Domínguez, arriesga con el envío para Anke, vuela el triple, y el triple, de Anke de Món, 10 puntitos, ya para la belga, y esto sirve también para igualar el marcador a 49, y ahora hay falta de Nicolòldi, perdón, el canasta de Nicolòldi, y falta de Willingham, la tercera, bueno, no es nada que no será ahí, Willingham, que llegó tarde, a tapar el hueco que había en la pintura, Nicolòldi aprovechó muy bien, hasta el momento, Oldi, totalmente desaparecida, cuatro puntos, lleva la estadounidense, que puede ser tín, o sea, nota la adicional, precisamente la adicional, cinco puntitos, vuelve a tomar una renta de tres, ahora el conjunto húngaro, la bola para Silvia Domínguez, y vuelve a perder avenida, otra posición, y ahí, y ahí, por Dios, por Dios, por Dios, vamos a ver, si nos reponemos a esos errores, la bola para Mito Pex, a falta de tres y medio, para la conclusión del tercer cuarto, da la sensación, que se acabe el tema de los árbitros, y todas las circunstancias, que pueden rodear este partido, al final, da la sensación, de que Avenida, o con Avenida, es quien lo está ganando, por momentos, y quien por otros momentos, como es el caso de ahora, exactamente, lo está perdiendo, perdiendo balones, muy tontos, y bueno, estamos viendo que Avenida, hace su juego, con esa gana, hasta ahora, por ejemplo, muy buena, la nación de Isa Sánchez, cuatro puntitos ya para Isa, y la defensa también está siendo buena, pero esas pérdidas de balón, tres consecutivas, también esas acciones, en las que yendo cuatro arriba, en el marcador, no supo conseguir, no supo ver el aro rival, también han hecho mucho daño, y han hecho, que ahora mismo vaya perdiendo, por la mínima eso sí, pero perdiendo, el lanzamiento de Iván, muy forzado, el rebote, que se lo queda Michelle Snow, para el conjunto salmantino, ahí está Michelle, poniendo un poquito de cordura, bola para Silvia Domínguez, y como luchan, las jugadoras, un maras, el rebote, a pesar de que Michelle Snow, había conseguido, atrapar la pelota, hasta el final, no, se dan por vencidas, y ahora, otro robo, otra pérdida de balón, de Isa Sánchez, que va a acabar, que se nos van a acabar, en estas compras, en esta hora, de Silvia Toro, 54.51, para el conjunto húngaro, ahí está, como dejó, Baggia para Silvia Toro, y con alguna dificultad, no obstante, pero consiguió anotar, hay falta ahora de Iván, la quinta, y si no fallan, las cuentas, efectivamente, tiene que ser la quinta, vamos a ver, se retira Iván, si, entendemos que es la quinta, puesto que se va al banco, esta pasada de revolución, si, ha visto como ha celebrado ahí, Isa Sánchez, esa falta, que le estelaban, a Iván, madre mía, esta jugadora, se le va la cabeza, es capaz de lo mejor, y de lo peor, si, si, ya lo he demostrado, en Salamanca, haciendo esas dos faltas, en el inicio del partido, bueno, Isa, ya sabemos lo que ha dicho, pero vamos a repetir, sí, 54, 51, falló el primer tiro libre, la sevillana, anota el segundo, y tiene ya cinco puntitos, 54, 52, dos abajo, el conjunto salmantino, vuelve, con Tabasco a cancha, bola para Mito Pex, ahí está, subiendo, Rak Sanji, para el conjunto húngaro, Nicole, Nicole Oldi, en torno a la línea, 6,25, el nuevo balón para Pache, ahora, el día, Sarov, el lanzamiento, sin embargo, es de Torov, no entró, el rebote para el conjunto salmantino, sí, iría para Gunta, Gunta que deja, y la perdieron, Dios mío, cómo hemos perdido esa posición, y el balón para la avenida, el anterior fue, para Mito Pex, menos mal, que la pelota la va a seguir conservando, el equipo Charro, porque madre mía, cómo se puede perder ese balón ahí, se destafa, ahí a Andemont, parece que nos ha mirado un puerto, cuando parece que se puede poner de nuevo por delante, en el marcador el equipo salmantino, otra vez, los viajadores, como este, me hacen que cueste mucho, pone ya el balón en juego, el conjunto de José Ignacio Hernández, mete la mano ahí, va ya, ¿por qué poquito? además es que parece que llegan a todos los pases, y yo creo que ahora es el momento, de una jugadora que no hemos visto, durante todo el partido, Silvia Domínguez, que ha estado bastante desaparecida, ahora es cuando tiene que reclamar, su puesto, aquí en avenida, y demostrar, de lo que es capaz, no vale, no vale esa canasta de Gunta Vasco, dice el colegiado, segunda de Sarok, falta de Nicolet Sarok, estamos viendo, con los gestos, bueno, pues habrá, tiros libres para Gunta, efectivamente, tiene que anotarlo, si quiere empatar el partido, el primero de los lanzamientos, dentro, seis puntos para Gunta Vasco, segundo lanzamiento, para la jugadora, letona, de Alcona Avenida, esta vez no entra, que se lo queda, el postul colocado, roba, roba Silvia, y no ha picado esa falta, nada, no ha picado la falta, de la jugadora de Mito Pex, es increíble, si ya había llegado esa pelota, si no la ha hecho una jazgadilla, es tremendo, es tremendo, lo que ocurre aquí, es completamente increíble, y ahora ha habido dobles, es lo que me ha parecido, que han indicado, los colegiados, no que estaba pisando, en el desaque, estaba pisando la línea, yo creo, la falta sobre Silvia, ha sido totalmente increíble, y bueno, que no pinden una que es más dudosa, lo comprendemos, pero esa, la que la sujetan desde el suelo, es totalmente increíble, yo todavía no lo creo, ola para Michelle Snow, dijo que se le ha escapado, la posesión que regresa de nuevo, al conjunto húngaro, pues fíjate, lo que son las cosas, ahora que vuelve, a perder la posesión, el conjunto salmantino, Alcona venida, 54-53, uno arriba, Nizopex, además tiene posesión, Silvia Torov, el lanzamiento, no entra ese rebote, se lo queda Nicololdi, hay canasta, de Nicololdi, 7 puntos, 56-53, es algo muchísimo a notar, en esta posesión, para, irse al final, al último cuarto, con una desventaja, lo menor posible, estar ahí a tiro de piedra, de Epex, la bola para Anke, Anke buscando de nuevo a Michelle Snow, trabaja ahí Michelle, vamos Michelle, con ella Nicololdi, continúa Michelle, canasta de Michelle, y no ha valido, porque ha habido dobles de Michelle Snow, ya se están pasando un poquito con los dobles, los colegiados, los colegiados, Ignacio Hernández, que se pilla un cabreo monumental, la bola para Nizopex, ahí lo está jugando ahora, Kelly Masante, para el conjunto húngaro, Batya, viene a pedir Silvia Toro, continúa Batya, en posesión de la bola, Batya que se revuelve, deja para Nicololdi, Sarov, se quedó sin espacio, lanza muy forzado, no entra ese rebote, se le queda Anke, últimos instantes de este tercer cuarto, 56-53, bola para Gunta, Petra, está pidiendo Michelle, Michelle fuera para Anke, vuela el triple, triple, de Anke de Mon, casi sobre la bocina, arriesga ahora Mizo Pes, no pudo conseguirlo, 56-53, tres abajo, empate a 56, José Ángel, con el triple de Anke de Mon, así llegamos al final del tercer cuarto, menudo partido estamos viviendo, parece que ninguno de los dos equipos, se quiere llevar el gato al agua, fallos de uno, fallos de otro, pero al final, al término de este tercer cuarto, empate a 56, todo por finir en este último cuarto, luchando a venida por poner el 2 a 0, en la eliminación, y llegamos, el banquillo, como no, local, y el banquillo dirigido por Akos Futsi, no sé cuándo vamos a ganar, debido a esos favores arbitrales, que más de uno y más de dos ha recibido, en el partido de hoy. La verdad es que sí, las espadas ahora mismo, en todo lo alto, empate a 56, lo que es lo mismo, al término del tercer cuarto, la victoria parcial ha sido para el conjunto de José Ignacio Hernández, 15-17, que por eso ha conseguido igualar ahora mismo el electrónico, y bueno, pues todo lo que hemos visto de cara al marcador no ha servido para nada, porque es como empezar de cero partido, aunque lógicamente el conjunto húngaro sí va a notar, y sí echará de menos probablemente, aunque tampoco estaba en su momento, su capitán Adarma Ivánji, con la que no va a poder juntar. Eliminada, eliminada por faltas Ivánji, al igual que fue eliminada aquí en Salamanca, y ahí estamos viendo el banquillo salmantino, ahí estamos viendo a José Ignacio, todo lo de muy tranquilo, ahí tanto hoy venimos a las jugadoras. Lo menos bastante más que un mismo, ya no sé si es que también se contagia del ambiente José Ignacio. El ambiente que se está viviendo hoy allí en Hungría, también es sensacional, por momentos hemos escuchado animar al pabellón húngaro, y se nos escucha, y se nos escucha también, esto es para que la gente no piense que solo aquí en Salamanca se disfruta de los retos femeninos, porque también en el resto de Europa hay canchas como esta de Pex, que es muy muy bonita, y en la que es muy muy complicado jugar. Juega Mito Pex, primera posesión para el conjunto húngaro de este último cuarto, que acaba de iniciarse, ahí está moviendo balón Silvia Torok, se frena, saca afuera, amaga Kelly Massante, se anima a entrar, el lanzamiento forzado no entra, el rebote que solo queda a Michelle Snow. Buena defensa, buena defensa ahí de Agdemont, sobre Massante, cómo le puso la mano, y no cometió falta, y al final también buen rebote de Michelle, y juega Avenida para ponerse por delante. Ahí está Petra Canasta, de Petra está en palilla, tres puntitos para ella, y 56-58 para Alcona Avenida. En el último cuarto, parece que esto puede caminar por otros derreteros, aunque no acaba, no ha hecho más que empezar, el último cuarto. Lanzamiento de Oldi, buen rebote, buen rebote para Michelle Snow, ahora buena defensa sobre Oldi, no pudo lanzar cómoda la estadounidense de Pex, y importantísimo anotar en esta posesión, qué buena la penetración, y qué lástima, aunque el rebote va a ser la última en tocar Silvia Domínguez, pero qué pena, qué pena que ahí, con el jugo agujero que tenía antes que para penetrar, no pudo anotar, y también la lástima fue que con todo a favor para coger ese rebote, Michelle Snow lo capturó, y también luego, en última instancia, bueno, pues ahí vemos a Iván, así que no se la señalaron a ella, ¿no?, la anterior. Pero eso es curiosísimo, y se había retirado la alegría de Silvia Domínguez, las estadísticas que nos pasaban también le marcaban cuatro, es curiosísimo lo de los colegiados, es tremendo, ahí está el triple de Iván, y que no entra, el rebote que se queda con Tabasco, balón para el conjunto salmantino, para Alcona Avenida, Silvia Domínguez, bueno, ya decimos que estamos en un gría, ¿no?, y que aquí puede pasar de todo. Puede pasar de todo, pero no a favor de Avenida, ¿eh?, hasta que vuelva una jugada, ahora con punto. Atención a Silvia Domínguez, el lanzamiento, canasta de Silvia Domínguez, que son sus dos primeros puntos, cuando mejor vienen, cuando ahora hay, antideportiva, sobre, sobre Michelle Snow, creo, ¿no?, vamos a ver si hemos repetido la acción, porque ya he visto al colegiado agarrándose la muñeca, sí, antideportiva de Michelle Snow, no vemos ahí, al colegiado, pero yo le he visto agarrándose, sí, efectivamente, antideportiva, para Michelle Snow, en esa acción, que iba ya pendiente de Oldi, sobre Oldi, bueno, pues, a ver si tenemos fortuna, y falla al menos uno de los dos, ¿no?, Nicol Oldi, anota el primero de los lanzamientos, no sé si está lástima, parece que cuando estamos a punto de romper el partido, no terminamos, de abrir derecha, el ministro Peck, el ministro Peck tampoco es en Malta, sí, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve, nueve puntitos ya para Nicol Oldi, como la de Michelle Snow, una falta, una pérdida de balón, una entrada fácil como la de Anke, que no conseguía anotar, y ahora el cambio, entra de nuevo en cancha Metsaros, y de nuevo la posesión, para el equipo húngaro, ocho minutos, nueve segundos para el final, y dos arriba, venida, ahí está jugando Metsaros, Ibanji, Ibanji jugando para Mijopex, aguanta Ibanji, Ibanji que se levanta, es de dos, canasta de Ibanji, había fallado ya mucho, Dalma Ibanji, y tarde o temprano tenía que volver a acertar, ahí balón ahora para Perfumerías Avenida, de nuevo empate a 60, el conjunto salmantino, Punta Vasco, quiere correr Punta, dobla para Michelle, canasta de Michelle Snow, ahora sí, no falló Michelle Snow, y creo que ya lleva 15 puntos Michelle Snow, con esa canasta, y tenemos a Leco en la nevera, bueno ahora ha entrado, la hemos tenido en la nevera, está con tres faltas Leco de Willingham, y ya puede volver a jugar, buena recuperación ahora de Michelle Snow, y de nuevo posesión para Avenida, ahí está Ibanji, Ibanji que se la está jugando, se está jugando la quinta, defiende al límite la húngara, juega ahora el conjunto salmantino, muy fortísimo, que lástima, que pena, que pena, la verdad es que hubiera sido espectacular, esa canasta de Michelle Snow, Oldi, Oldi que se queda sin hueco, hay falta, vamos a ver de a quién se la señala, a Willingham, tampoco vamos a fiarnos de la realización húngara, porque, por fiarnos de ella, fallamos antes con la eliminación, por personales de Ibanji, la apuntamos a Lecoe, porque era la que señalaban, le damos el beneficio de la duda, a la realización húngara, y bueno, esperemos que, efectivamente, nosotros era mejor que hubiera sido de Junta, que hubiera sido la primera, y no la cuarta, como es el caso de Willingham, pero bueno, fíjate, si a Nicol Oldi le ponen a Navaggia, pues imagínate, si no conocen a las suyas, pues... 11 puntitos para Nicol Oldi, después de anotar sus dos lanzamientos, y el partido, que vuelve otra vez, a estar empatado a 62, y cada vez queda menos, posesión ahora mismo, para el conjunto de José Ignacio Hernández, bola para Silvia Domínguez, ahí levanta la mano Silvia Domínguez, ante ella Dalma Ibanji, balón para Michelle Snow, Michelle para Junta, Junta trabajando ahí con Mesaros, el lanzamiento del ECOE, ahí falta, qué pena que no entrara, Deanna Batya, segunda, 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 tenemos anotado nosotros, en un día no sabemos lo que tendrán anotado, qué pena que no pudo anotar ahí, el lanzamiento fue cómodo, para el ECOE, no sabemos tampoco si ha entrado o no, bueno, se mueve la red, suponemos que sí, suponemos que ha entrado, la verdad es que deja bastante que desear la realización, también convirtió el segundo, entendemos, 20 puntos para el ECOE, 62-64, para el conjunto salmantino, juega ya Mizzopex, lo hace por medio de Dalma Ibanji, Dalma Ibanji para Batya, sale al paso el ECOE, buena defensa ahora de Silvia sobre Ibanji, se le va el balón, vamos a ver, se le da Ana Benji, se le fue la pelota, ahora Silvia Domínguez también ha estado ahí, muy intensa en la defensa sobre Ibanji, es lo que le ha pedido José Ignacio, si Ibanji está defendiendo al límite, tú Silvia, lo mismo, no te corte, mete la mano ahora Ana Batya, continúa la posesión para el conjunto salmantino, habrá balón para las de José Ignacio Hernández, aunque ya con menos segundos de posesión, va a sacar Gunta Vasco, Gunta viene a pedir Michel, bola para Michel Snow, aparece también Anke de Montt para echar una mano, sigue corriendo el reloj, pide un aclarado la belga, ahí va, parece que se la va a jugar, va a aprovechar la pantalla del ECOE, ahí va Anke, Anke que saca afuera para el ECOE, vuela el triple, no entra demasiado largo, aunque estaba lejos, fue largo, larguísimo. Es una jugada en la que, aprovechando a Willingang que sale hacia afuera, pues tenía la oportunidad de lanzar de tres, tanto Anke de Montt en este caso, como Willingang, como fue finalmente lo que ocurrió, aunque la lástima fue, el lanzamiento del ECOE, pues estuvo bastante alejado. Vamos a ver que juega ahora el conjunto salmantino por medio de Silvia Domínguez, Silvia que entra, canasta de Silvia, cuatro puntos para la base de Rubio Salmantino, la alegría en las pilas de Alcona Avenida, y cuatro arriba para las de José Ignacio Hernández, 62-66, tiempo muerto, que solicita el banquillo un dado, porque no quiere que esto se rompa, no quiere que se vaya, 62-66, nosotros tampoco queremos que se vayan ustedes, aguanten ahí un momentito. ¡Vamos! 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 Son los rostros de la fatiga los que están viendo, en el mundo pecs, alguno como el de Rasakili, que ha dado la sensación de un truco que bastante entregado, que haya competido cuando menos. Ojalá, ojalá, echen ya, den el chupazo a torcer, tienen la toalla, ¿no? Y ahí estamos viendo la última acción de Silvia Domínguez, que aparece, pues, justo cuando hace falta, cuando las cosas van mal. Es lo que tiene que hacer Silvia, ¿verdad? Provocarle ahí a Iván G, como dijo aquí en Vizgur, y bueno, si ella quiere correr el riesgo, pues que la suma, la base del conjunto húngaro. Porque Silvia no ha cometido ninguna falta, bastante, bastante descansada, después de no haber jugado todos los minutos del partido, que se jugó aquí en el pabellón de Vizgur, recordamos que José Ignacio Hernández dio descanso a las jugadoras más habituales, porque ya estaba todo encarrilado. ninguna jugó más de 28, ¿no? Así que hoy Silvia tiene su oportunidad, en estos 5 minutos y 20 segundos que quedan. Atención al lanzamiento de Oldi, la canasta ahora de Nicol Oldi. Que también ha despertado, después de los primeros cuartos nefastos. 14 le tengo yo anotados a Nicol Oldi. 14 puntitos para la estadounidense ex de Halcón Avenida. Continúa mandando, no obstante, el conjunto de José Ignacio Hernández, dos arriba, 64-66 punta. ¡Ah, lástima! Otra vez, no estamos teniendo suerte, al igual que nos pasó antes con Lecoe Willingham. La falta de Kelly Massante. La segunda de la norteamericana. Y habrá posesión para Avenida, juega ya el equipo Charro. Ahí está Silvia Domínguez. Menos de 5 minutos se levanta Anke. ¡Triple! 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 De Anke de Montt, 16 puntos para la belga. 5 de ventaja ahora mismo para el conjunto salmantino. 64-69. La Final Four está más cerca, está más cerquita y la verdad es que están rozando, acariciando ya la proeza las jugadoras. ¡Triple! 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 Puede dar ya la estocada definitiva a Mitopex. Vamos a ver de Coe. Falta. Falta. De Keli Nassante, que es la última, la que llegó en la ayuda, es no de Batya. La realización a la larga Batya. Vamos a ver aquí. Sí, de Batya. Falta de Batya. Se va a tener la mano en primera instancia. Tercera de Ana Batya. Y hay tiempo muerto solicitado por el banquillo local. Las cosas no le van nada bien a Mitopex. 68 a 74. Tres minutos para que acabe el partido. Estamos ya acariciando la Final Four, Jorge. Acariciando la Final Four. Tres minutos. ¿Quién nos lo iba a decir hace tres años, José Ángel, cuando debutó Avenida? Bueno, incluso al principio de esta, que todavía seguíamos ya desde ni ciencias. Pero imagínate, hace tres años, y nos dicen, en tres años, Avenida va a jugar la Final Four. ¿Qué le decimos a ese que nos dice eso? Es espectacular. A las ocho y media comienza el partido. Entre Spartak y Roscazares. No quiero tener yo aquí, no quiero tener mala leche, pero imagino que pensará Carmas Lluberas. Si el representante español en la Final Four se llama al Fonadumida. Yo hoy, que ganeo, Roscazares, que el otro día se los puso las cosas muy difíciles a Spartak, que consiga ese récord de asistencia de 6.500 aficionados en la Fonceta, que es el bueno para el baloncesto femenino español. Va creciendo cada día más. Hay que recordar que el año que viene va a haber tres equipos españoles en esta máxima competición europea, en la Euroliga. Y hay que desearle siempre lo mejor a los españoles, aunque Carmas Lluberas a nosotros, no sé yo si nos deseará. Nunca nos lo desea, ¿verdad? Eso es. Nunca nos lo desea. Hay balón para el conjunto de José Ignacio Hernández. A falta de poquito más de tres minutos, está venciendo de seis. Alcón ha venido y tiene posesión. Ahí está Anke, jugando ante ella Dalma Ibagi. Continúa Anke. Anke Pacha en riesga con ese envío ahí para Aracoy. Y empezamos a arriesgar otra vez, como en el inicio del tercer cuarto, en el que decisiones poco acertadas, como está ahora de Andemont, y los han costado muchos puntos. Y ahí lo que decíamos, ¿verdad? Que daba la sensación de que el partido lo estaba ganando y lo estaba perdiendo el propio conjunto Salmán. Si ahora, si no se vuelve loco Avenida, lo tiene en su mano. Tiene en su mano conseguir la victoria. Cuatro puntos de ventaja, jugando bastante cómodo, con bastante acierto. Pex parece que está un poquito destruyendo en algunas de mis acciones. Al final, pues, se acaba destruyendo también. Se acabó esa avenida. Ahí ha acabado la protección. No, 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 no. Le ha costado mucho, eh, atacar en esta última posesión. No, por ejemplo, Salmán tiene la canasta. Ha salido muy bien, sobre todo Anabaja. Ha salido muy bien, sobre todo Anabaja. Ha salido muy bien, con esos deslancamientos bien de Isha, que bien de Álvaro de Món. La ha salido muy humillada. Descender con un disidiente de esta posesión de Pex. Ahí está jugando precisamente el conjunto húngaro, Ivanji. No, no, entra el triple, el rebote para ella misma. No había falta hacer un lequeo. Ivanji. Pues se irá a la calle ya, o no. A ver si se retira o no, parece que sí. Y ahora sí, hacia el banquillo. Era una pelea, no había explicado. Sí. Sí, era Ivanji, Ivanji. Bueno, pues posición nuevamente. Ahora sí, ahora ya se retira Ivanji. Bueno, pues va a jugar los dos últimos minutos. Bueno, el minuto 40 que queda de partido, Mito Pex. Tiene una de sus mejores jugadoras. Importante anotar hoy. Importantísimo. Hola para Michel. Vamos Michel. Y se rebota. Vamos a estar acá, el grande Lecou. ¡Oé, Michel! ¡Sí! Hay falta nuestro. Pero hay falta. ¿Estoy anotado? Yo he visto que ha entrado. ¿No ha entrado? No sirve al marcador. Yo he visto que eso sería... Al menos, al menos, lo que ha marcado es la falta sobre Michel. Vamos a ver la repetida. La emoción no se embarga. Vaya rebote que ha saltado ahí. ¡Poderosísimo! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Voy a ver con los mandamientos para Michel. Michel, tiene que anotarlo Michel. Yes, we can. Anota los dos, por favor. 73-75. Ahora mismo dos arriba al con avenida. Nuevo lanzamiento. La línea de tiros libres que transforma también. Michel Snow se va a los 17. 1-27 para la conclusión. Tres arriba. Se está volviendo loco el del marcador. Y nos va a acabar volviendo locos a todos. Juega el conjunto húngaro. Ahí está Raksangui. Raksangui que saca fuera el lanzamiento. Entra ese rebote para Michel. Se lo queda Michel Snow. Michel jugando ahí para Isa. Hay que anotar, hay que anotar. 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 Habrá falta, ¿no? No ha notado nada. No ha notado nada. Bueno, pues se viene jugando. Es increíble. Bueno, yo después de ver que no le pitaron falta sobre Silvia en esa acción en la que le pusieron la pantadilla, yo ya me creo absolutamente todo. Ahí va Michel Snow, buscando a Lecoe, Lecoe que quiere entrar, lanza a Lecoe muy forzado. El rebote. Vamos a ver que ha picado ahora, pita en falta de Lecoe, en eso pita en falta, con lo que ha habido antes. Se había acabado el tiempo, se había acabado el tiempo. Madre de laña. Está ganando de tres, estos puntos de Salmantino. Quedan 40 segundos. La última posesión en cualquier caso, el último será, lanza a Kilimasante. Muy forzado ese rebote, Silvia. Se lo queda Silvia, bola para Isa. No podemos perder esta posesión, madre mía. Silvia para Isa y falta. Falta sobre Isa. Isa es una garantía desde la línea de tiros milagros. Ha fallado uno, el primero que ha lanzado. Ya no puede fallar más, ya no puede fallar más Isa Sánchez. Vaya partido, madre mía. Cruzamos los dedos para que anote los tres, los dos, perdón. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y si no, falta rápida. Y si no, falta rápida, efectivamente. Y ya está. El ritual de Isa. Ahí está la sevillana. En sus manos está el pase a la final four. Anotó el primero. Anotó el primero. Bueno, 73-77. Está obligado cuando menos a un triple de conjunto húngaro. Y luego a robar. Y nosotros también tenemos que atender. Que como hubiera falta enviar a la línea de tiros libres al conjunto húngaro. Anotó el segundo. Y ahora sí estamos en la final four, José Ángel. Estamos en la final four. Ahora no sé qué ocurre. Una desgracia muy, muy, muy grandísima. Sí. Grandísima. Estamos en la final four. Yo entiendo que querrá correr el conjunto húngaro. Yo por parte de Avenida lo que haría sería presionar, ¿no? Para ralentizar, pero en cualquier caso no hace falta. Permitiendo que el reloj vaya corriendo. Que vayan pasando los segundos. Yo creo que ya pase lo que pase. Aquí esto no se puede escapar de ninguna de las maneras. Vamos a ir llamando a Jorge Recio para que vaya llegando un toque activa. O a quien tenga que llamar. Y a saber cuánto cuesta celebrar esa final four aquí en Salamanca, ¿no? No, cuesta mucho, pero bueno, ya se venía especulando con que Salamanca podía ser una de las sedes. Al final lo va a ser, que tiene esa posibilidad. Y ahora, como me dijo el comisario Siva cuando vino aquí la semana pasada, si estáis en final four tenéis un 25% de posibilidades de ganarla, que ya es muchísimo más de las posibilidades que tiene cualquiera de los otros equipos que se ha quedado fuera de la misma. Efectivamente. Finalizó el tiempo muerto. Afrontamos la recta final del partido. 73-78. 5 arriba, Alcona Avenida. 27 segundos lo que le restan al partido. 27 segundos lo que restan para que Alcona Avenida haga realidad el sueño de muchos salmantinos. Porque esto solo era un sueño a principios de temporada. Estar en la final four. Anabagia para Nicololdi. Canasta de Nicololdi. 16 puntos. Ahora están buscando la falta, pero nosotros buscamos a Isa Sánchez. Buscamos a nuestro seguro de vida en la línea de tiros libres. Se va a hacer eterno el partido esos 20 segundos. Un poquito a poco. Y ya va a Michelle Esmao, a todas sus compañeras. ¿Qué les estará diciendo ahora? Quedan 20 segundos, chicas. Esto no se puede escapar, ¿no? Esto de ninguna de las maneras puede acabarse. Yo creo que Michelle estaba indicando lo que deberían hacer tras los tiros libres. Lo que tiene que hacer ahora Isa es anotar. Anota a los dos. Isa, por Dios, anota a los dos. 75-78. Tres arriba. Tres arriba el conjunto salmantino. Uno al menos, Isa. Uno al menos. Uno para que afrontemos el final. No con tranquilidad, pero al menos con un poquito de tranquilidad. Sí, sí, sí. Porque con un triple, me van a hacer pasarlo muy mal. Anotó el segundo Isa. Bueno. Cuatro arriba. Ahí está corriendo Torok. Ahí está corriendo Torok. No estaría de más de hacer una falta, ¿no? Torok. Hay falta de Silvia. Falta de Silvia sobre Silvia Torok. 75-79. 17 segundos. ¿Cómo debe estar la gente en casa? ¿Cómo debe estar la gente en casa? Pues como nosotros aquí. Madre mía. Madre mía. Qué partido. No podía ser de otra manera. Ir a la Final Four con tranquilidad. No podía ser. No podía ser. No podía ser. Y si llegamos a la misma, tiene que ser. ¿20 segundos? Siempre. ¿Tiene 7 minutos? ¿Tiene 7 minutos? ¿Tiene 7 minutos? No, 7 minutos. Bueno, pues respiramos un poquito más. Respiramos, respiramos. Ahí va. Segundo lanzamiento que esta vez es un vierte. La tiempo no puede ahora. No puede ver. ¿Cuál es la juzgada? Aquí es un fruta, José Ignacio Hernández. 17 segundos de posesión. Ahora ponemos que Akos Bucci le dirá lo mismo a sus jugadoras. Cometer falta lo más rápidamente posible para enviar a la jugadora de avenida a la línea de tiros libres. Intentar que falle los dos lanzamientos y tener la posibilidad de lanzar un tiro de tres en la última posesión. Y nosotros a seguir jugando en la conisa, ¿no? Seguir haciendo falta después en la siguiente posesión. No, lo digo porque probablemente ellos van a salir enseguida a hacer falta. Evidentemente. Y disfrutar también a la vez. Bueno, pues finalizó el tiempo muerto. Tres arriba ahora mismo el conjunto de José Ignacio Hernández que va a tener posesión. 76-79. Tres arriba. Para Alpona Avenida. Va a poner el balón en juego. El conjunto salmantino. Ahí está la bola de nuevo para Isa Sánchez. Para que la busquen. Ahí está Isa. Bola para Anke. Falta sobre Anke. Bueno, pues le va a tocar a la belga. Le va a tocar a la belga certificar el pase de avenida a la Final Four. Porque no nos vamos a cansar de decirlo. Esto no puede acabar de otra manera que con avenida, con un pie, o los dos ya en la Final Four. Esto tiene que acabar así. Está bien. Está bien la avenida, bien la ventaja. ¿Cómo? ¿Qué es la otra? El primero. Estas son los de distancia. Bueno, pues ya son cuatro de ventaja. ¡Cabamos con la carta! Buscamos otro más. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y ahora sí, ahora sí, se ha acabado de Ángel. Sí. Que es la Anke como quiera. El equipo úcaro de la ex de tres. No anota. Se acabó, se acabó. ¡Estamos en la juana! ¡No, no! 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 En el pabellón de Milford el próximo miércoles no ha sido necesario porque pese al encierro de los que nos reuníamos no ha estado tan calcados. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El vídeo porque esto no sabemos cuándo vamos a volver a verlo. Un equipo salmantino en la final de la Final Four de la Euroliga. Ni más ni menos. La máxima competición. Y ahí vamos a tener a un millón de árboles. Sí, sí, sí. Es algo histórico. Es como lo que vivimos con el campeonato de liga. El año del regreso. La realización no nos está dejando celebrar como nos gustaría. Esa fiesta que tiene ahora mismo, Avenida ahí, esa piña que están viviendo las jugadoras. Ahí lo vemos, está en la parte derecha. En pequeño pero lo vemos. En pequeño pero lo vemos. Y lo que hemos dicho, que la gente, esperemos que le haya dado a grabar al vídeo porque esto no sabemos cuándo se va a volver a repetir. Ahora está ahí de Residencia Grandes con Mireia Navarrete, Ante de Moni y Punta Vasco. El año está viviendo hacia el otro lado. Cuando menos hay un fotógrafo que esté interesado en seguir con las muestras. Vamos a ver si se trata de Aves, el compañero de la gacheta. No es la sensación. Pero bueno, sí, pero sería muy raro porque ahora mismo la realización húngara está más interesada en el oso pandaya en el centro de la pista que en darnos ojos de lo que está siendo la fiesta del equipo salmantino. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final a lo que ha sido esta retransmisión deportiva con el triunfo del conjunto salmantino 76-81. Cinco arriba para las de Josinatio Hernández y a la Final Four. Que la gente no haga planes, que la gente no haga planes el primer fin de semana de abril porque va a tener uno importantísimo que es seguir la andadura de un equipo salmantino en la final de la Euroliga, de la máxima competición de Europa. Ahí tendremos a Alcona Venda, ahí tendremos un equipo sarro por primera vez en la historia. Gracias. Gracias.